¿Buenas? ¿El señor Gilberto Collazos? Eh, sí, soy yo. Traigo esto para usted. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es esto? Me lo envía el Peter. Querido amigo, el motivo de esta carta es para informarte que finalmente puse la casa a tu nombre. Sé que con ello te comprometo, pues tendrás que contarle la verdad a tu familia. Ay, caramba. Sin embargo, confío en tu sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Dispón de ella como creas conveniente. Sé que tomarás la decisión correcta. Un fuerte abrazo. Tu amigo de siempre. Peter. Ahora soy el dueño de esta casa. ¿Qué tal responsabilidad me has echado encima, Petercito querido? ¿Qué tal? Ex profesor Chavi. ¿Cómo le va? No me digas que estás alquilando unos dormitorios que no son tuyos. Ya vuelta. Eh, mira, ¿por qué no te dedicas, por ejemplo, a detener a gente de mal vivir? ¿De tener gente de mal vivir? Vaya, ¿quién lo dice? Mira nada más. Oye, por si acaso, a mí Antonia nunca me dijo que abandonara esta casa. Porque había un contrato firmado. Ella alquiló la casa por un año ya a tu nombre. Mira, yo puedo hacer lo que me dé la gana. En la casa cabito, ¿estamos? Bueno, sí, ese es un buen argumento. Sí, está bien. ¿Y a cuánto le alquilas? Estoy interesado. ¿Qué? No, de verdad. Sí, estoy interesado. No es broma. Es que mi caseta hace mucho brío. Y encima dice que el brío va a aumentar. ¿Qué va a hacer de mí? Me va a dar golpe de brío. Voy a morir. Félix, yo alquilo esta casa a 500 dólares al mes. ¿500 dólares? ¿Y para los chocheras? Precio fijo, no negociable. Uy, ya, ya. ¿Le puedo ver? Pensé que era muy caro para ti. No, no es caro. Es carísimo. Pero igual me puedo animar. Está bien, pasa. Anda, ya. Está bonita. Me está gustando. Yo me pregunto, ¿por qué no me has invitado antes? Ah, no sé si recuerdas que una vez entraste a la fuerza con los González para intentar lincharme. No, sí, claro que me acuerdo. Pero esos eran otros tiempos. Eran tiempos infelices. Pero infelices gracias, ¿a quién? Ah, al exprofesor. Respetado, dice. Uy, qué bacán. Desde acá tengo una visión perigüérica. Por acá veo el pasaje y por acá veo la calle. Desde acá puedo cuidar todo el barrio. Ya. Sí. Bueno, esta es el área común. Ah, ya. ¿Y cuáles son las áreas que no se pueden usar? Mi habitación y mi baño. Está bien. Y hay reglas porque a mí me gustan las reglas. Me gusta que todo esté en orden porque soy un guardián del orden. Obviamente. Bueno, para empezar, las botas fuera del sofá. Siempre. Ah, ya, ya. Recuérdalo. En primer lugar, cada uno hará lo suyo. Cada uno liberará lo suyo. ¿Está claro? Sí. En segundo lugar, vamos a hacer una división de los quehaceres de la casa. En tercer lugar, cuando yo esté inmerso dentro del arte de la declamación poética, quiero silencio. Sobre todo cuando esté tocando mi clarinete. Ay, perdón. Bien. Perfecto. Fíjalo así, sí. Mejor. Ah, y cuarto, algo muy importante. Nada de mascotas. No. No me digas. Sí. ¿Y dónde voy a dejar a mi pihuicho y a mi chinchilejo? Yo me expreso bien, ¿verdad? Nada de mascotas. Acá, no. Pero yo soy educadísimo. No hacen nada, no mastican nada, no me logran nada. Por el contrario, mi pihuicho puede aspirar en la casa. ¿Aspirar a pihuicho? Sí. Eso me gusta. Entonces, ¿se puede quedar? Bueno, si al final decido que seas mi roommate, ¿que habrá que verlo? Estamos bien, estamos bien, estamos por buen camino. Uy, qué bacán. Ah, no, los pies, ¿verdad? Eso es. Pero mi anita pienso en ti y todo me va mejor. Yo creo en mi amor. Tortolita. Por favor, siéntate un ratito. Sí, Gilguerito. Mira, necesito que me prestes mucha atención. Ay, claro que sí, mi Gilguerito. Cuéntamelo todo y exagera. Creo que ha llegado el momento de hacer mi testamento. ¿Qué cosa me has dicho? ¿Qué cosa me has dicho? ¿Qué ha pasado? Ay, no. No, no, no me asustes. Me va a dar algo. Me va a dar algo si a ti te va a dar algo. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no me pasa nada. Estoy muy bien. Solo que ya no soy un jovencito. Me puede suceder algo en algún momento. Entonces, quisiera dejar todo muy bien zanjado. ¿Me entiendes? Te entiendo, pero también entiendo que en verdad no me quieres contar el verdadero motivo. Confía en mí. Júramelo. Te lo juro. Solo estoy siendo precavido. Mira, por favor, no hables de esto con nadie, porque... Hola, sí. Hola. Sí, ¿qué tal? Soy Xavi-Shan. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Betina. Estoy llamando por la habitación que alquilan en las Nuevas Lomas. Hola, Betina. ¿Qué tal? Un placer. Sí, desea que le agende una cita para ver la casa. Sí, me encantaría. ¿Le parece hoy, por ejemplo, a las cuatro? Es perfecto. Disculpe, quisiera hacerle otra preguntita. Ajá, dígame. Dígame, ¿qué se siente besar a la abuelita del Titanic? ¿Perdón? Miserables. Miserables. ¡Qué buena, compadre! ¿Por dónde empiezo? Creo que debería contratar una empleada. si es una de esas vecinas chismosas y chinchosas que viene a... Ay, un poquito de azúcar, le voy a decir chuchuchu contigo. Oh, caramba. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh, linda! Es como caída del cielo. Necesito que me ayudes con las cosas de la casa. Teresa, un ratito, déjame hablar. Esto es algo muy importante sobre tu papá. me dijo que no le contara a nadie, pero esto sí no me lo puedo callar. ¿Qué pasa? Tu papá quiere hacer su testamento. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, ¿qué tal? Lo llamo por el cuarto. Ah, sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Quería saber si viene con papas, ensalada y gaseosa. ¿Perdón? El cuarto de pollo. ¿Viene solo o en combo? ¿Qué cuarto de pollo? No hablo con la pollería, el ibérico tontorrón. O cachanclas. Bécil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Testamento? Pero si mi papito está pensando en testamento es porque está sintiendo el llamado de la muerte. Lo mismo pienso. ¿Qué hacemos? A ver, pensemos con cabeza fría. ¿Él te ha dicho que le duele algo? Bueno, aparte de su dolor de espalda, de sus vacinicas llenas y de esa manía de dormir con los ojos abiertos, pues nada. Seguro se está sintiendo el fuerte para que no nos preocupemos. Pero come bien. Duerme de corrido. Si algo le hubiese pasado, yo soy la primera en darse cuenta. ¡Ay, por Dios! ¿Qué te vas a dar cuenta tú? ¡Andas despistada! Es más, yo creo que a mi papito le está fallando el bobo por estar haciendo esas cosas contigo en la noche. Teresita, por favor, deja de hablar tonterías. Esto de verdad. En serio. Chá, ven, ven aquí. Estoy nerviosa. No sé cómo manejarme o evitar mis emociones. Hagamos un plan. Llamamos a la Yuli. Que la Yuli revise a mi papá de pies a cabeza. Y ahí en mancha todos lo agarramos a mi papá. Sin rodeos. Intervención. Me parece buena idea. ¿Intervención? ¿Intervection? Sí. Gracias por ver el video.